Con fe en el de arriba Buenos días señoras y señores damas y caballeros El día de hoy Estoy como muy emotivo Volvamos a empezar Buenos días señoras y señores damas y caballeros El día de hoy les hablaré de un poemario Excelente, exquisito, sabrosísimo ¿De qué les estoy hablando? Estoy hablando de este poemario Llamado Breve Tratado de la Melancolía De Stephanie Rojas Wagner Que es una poeta contemporánea mía Pues si no estoy mal Ella es una poeta, pues, ¿qué te digo? Cuatro años menor que yo O sea, bueno, pues ya lo dije Tengo treinta y un años Malita sea me agarra la vejez La vejez, no, la vejez Me agarra la vejez Es una poeta joven Es de Bogotá Es escritora, es editora, es artista plástica Es gestora cultural Mejor dicho es una mujer que no hace que no es que sabrosura Por Dios Este premio, escúchame Este poemario Es un fútbol de mayo Es un fútbol de mayo que pues quedó en segundo lugar En el premio de poesía De la tertulia De Gloria Gutiérrez Si no me equivoco Si no estoy mal En el 2020, ¿no? 2020 A ver, sí, 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 2020 En efecto, 2020 No me equivoco Y por medio de Valparaíso Ediciones Sacaron este libro Que por cierto La edición Está guapa Buen papel Buena calidad ¿No? Y se nota que es un trabajo Muy serio Muy profesional Y está muy good Está muy good Este poemario Me sorprende La verdad Me sorprendió mucho A la hora de leerlo Porque yo como que cogí Lo leí Y si les soy sincero Esperaban algo más Apegado a la tradición colombiana ¿No? Algo más Moderado Algo más tranquilo Pero no ¿Qué encuentro aquí? Encuentro cuerpo, alma y sangre, papá Y eso es Muy bacano Porque entonces Nos está mostrando Que la poética nacional Colombiana Está cambiando O sea Estamos girando en torno Ya hacia otras cosas A otras direcciones Se está diversificando Los productos culturales Y estéticos Y eso es Maravilloso En serio Maravilloso Me encanta Porque este poemario Está lleno de una fuerza Que uno realmente No No esperaría encontrar En un premio ¿No? Porque por lo general Los premios siempre Están a favor De una poesía Un poco más moderada Pero como les dije Para no volver a repetir Y repetir lo mismo Este poemario Sale de esas líneas Y para mí es Una muy grata sorpresa De verdad lo es De verdad lo es ¿Por qué lo es? En primer lugar Empecemos por ahí Es un poemario Que a pesar de que No es tan grande O sea largo Está compuesto por poemas De mediano Y largo aliento No es un poema Predeterminado Perdón No es un poema Como muy puesto Y muy justo Sino que ese poema Se va Se va con un caudal De sangre ¿Cierto? Y eso es bonito Porque te lleva Te arrastra Te muestra Otras posibilidades Y es muy bacano eso Es un poemario Muy íntimo Es un poemario Que siempre está preguntando A sí misma Siempre está viendo A sí misma Siempre se está Construyendo Deconstruyendo Y destruyendo A sí misma Y eso es genial Porque no lo hace De una postura Como de lamentación Sino al contrario Sino como de Asumir El cuerpo La sangre Y el alma Digámoslo así Como una constante Que está En desequilibrio Siempre Y eso es Muy agradable De leer Yo lo recomiendo No es porque sea Mi Mi conocida Digámoslo así Aunque no la conozco En persona Pero sí he hablado Con la autora Pero es Chévere Porque permite Una lectura Más casual Más fresca Más Más liviana De temas muy pesados Que hay en este libro Que no se los voy a decir Porque yo quiero Que busquen Y lo lean O por lo menos Busquen poesía De la autora Que está buenaza Está buenísima Para terminar Este pequeño Este pequeño Resumen De este libro Les voy a leer Un poema Que a mí En lo personal Me fascinó Me fascinó Me fascinó Escúchame Me fascinó Me encantó Que se llama Silent Rage Perdón Mi inglés es pésimo Dice Soy Stephanie Rojas Persona del mundo A manotazos A cuchillazos Brutalmente Riendo Disfrutándolo Pero yo no lo disfruto Yo que soy mujer Con el cuerpo abierto Y mutilado Tengo una tristeza Jiu-Jitsu Capaz de meter la mano En el cráneo Cualquiera Y por allí Arrancar Todos los órganos Pero a Chuck No sabe Que a veces Soy él Que habitó Su fantasma Cuando toma café Se quema la lengua Se mancha Los dientes Y tan torpe Que deja caer la taza La escuchamos Quebrarse Si Chuck Estamos solos También tú eres Una niña Con la risa fácil Los tenis rojos El pelo sucio No te pongas triste Chuck O me dan ganas De sacarle los ojos A la gente Soy Chuck Norris Y soy Stephanie Cuando está enferma Cuando se mete el brazo Por la boca Para sacar el vuelo Las moscas Sobre la comida Dice que se siente bien Que quiere cortarse La piel en tiras Se toma un suerbo De cerveza Se queda sobre la silla Imaginando que la entierra Soy cuando tiene Las piernas abiertas Y todos arrojan Sus desperdicios Por ahí ¿De qué planeta Lejano Habremos escapado Para encontrarnos aquí Siendo almas gemelas Separadas por Cincuenta años Y cincuenta kilos No llores Ya sé que te duele La panza Tus dedos No alcanzan A cubrirla del frío Tienes el ombligo muerto Ya no hay nada Que hacer Este poema Me parece que Que de una u otra manera Digámoslo así Engloba Muchos elementos Del texto Otro poema Que también engloba Es el último poema Que le da el título Que es previo Tratado de la melancolía Pero se lo leeré Para una próxima ocasión Si pueden conseguir el libro Consígalo Realmente es una inversión Que vale la pena Y si no Porque son de familia Numerosa Y viven lejos Pues en algún momento Me imagino Se subirán fragmentos A internet Y toca ser pendiente Muchas gracias Besitos a todos Tienes el ombligo Tienes los